Chequen esta entrevista... Que quedó bien bonita, ¿cómo no? Para ver el arco iris... Hay que soportar la lluvia, familia del dicho. Yo soy Nuri y estoy con nuestro queridísimo y adorado, Danay, ¿cómo está usted? Contento, con hambre también. Contento con hambre y este capítulo está increíble. Está fuerte. Está fuerte. Es una historia entre una pareja de novios que además sí quieren muchísimo, muchísimo. Y empieza el capítulo... Un amor imposible. Cuéntanos un poquito tu personaje, por favor. Mi personaje se llama Elías. Como ya lo dijo aquí Nuriya, pues sí, está enamorado, perdidamente enamorado. Y además en poco tiempo, porque dice que lleva unos cuantos meses, se va a casar y resulta que es un medio hermano. Es que, bueno, de verdad, es una historia que nunca quieres que te pase. No, hombre, no, imagínate. Pero al mismo tiempo dices, a ver, ¿qué va a pasar? Es una ventaja de actuar y de contar historias que dices, a ver, ¿qué sería? Eso es lo bello, es lo bello de la actuación. O sea, imagínate, Danay, que tu novia sea tu hermana. No, cinco años y medio, yo ya veo ya de relación. ¿Me imaginas cinco años perdidos, hijo? No, hombre, ya casado y que de repente, no, pues es tu hermana, güey. Imagínate. Los sentimientos que, o sea, es inexplicable, ¿no? ¿Cómo se creen? Porque al final amas a la persona, realmente, pues sí sientes algo por ella y no puedes sentir algo por ella porque, pues... Es tu hermana, es que tienen un lazo con sanguíneo. No, imagínate. ¿Qué difícil es cuando te enteras de una situación así, cambiar lo que sientes? Creo que, o sea, a ver, no somos de piedra y no somos máquinas. Sí, necesitas ayuda psicológica, ¿no? Pues es un golpe muy duro, ¿no? O sea, no es como que digas, ¡Ah, voy por un helado y se me pasa! Claro, o voy a ligarme a alguien más y listo. A lo mejor sí. A lo mejor sí dices, me ligo a alguien más, pero es lo que hace este chavo para salir, o sea, para tratar de olvidar, pero al final es algo que, ¡Ay, sí! Cali, 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 cali. O sea, trata de entrar a una relación, trata de regresar a hacer cosillas ahí muy aptas para su salud, o que al final termina en el hospital el pobre vato, pero precisamente por eso, por tratar de olvidar este amor, porque no sabe cómo, porque, pues, vaya, tu vida, tu planeación a futuro de casar, de sí, yo, nuestra casa, nuestra familia, esto, aquello, eso. Que sí, se le rompó todo. Estuvieron así, de llegar a dar más allá, ¿no? Todos te entendimos, todos te entendimos. Imagínate el trauma. Claro. O sea, decir, oye, estuve a punto, ¡Ah! No, 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 no. Ni lo pienses, es pecado, hijo, es pecado. ¡Santo Señor Jesucristo! Sí, no, no, no. Oye, aporte aquí, es doble golpe, porque, ok, te enteras de esta noticia, y dos, tu papá te mintió toda la vida. Sí, sí, sí. Y sabía. Y sabía, claro, es lo peor. Entonces, o sea, yo sí veo que tu personaje le tiene un resentimiento muy, muy duro a su papá por esto. Bueno, es que está cañón, ¿no? O sea, al final culpa a su papá, realmente es culpa del papá por lo que está pasando, ¿no? Porque, como dices, no es como, ah, tuve un amor y jamás supe que era mi hija. No, no, no. Sí, sabía. Se cambió de nombre y cuando estaba en Monterrey y de repente se venía acá con otro nombre, con otra familia, y dices, vato, eso, o sea, yo no tengo cinco años, ya estoy peludo, ¿sabes? Bastante. O sea, fue una mentira, pues, ¿qué esperabas que pasara? Claro, está muy interesante ver, ver cómo se va a desarrollar esta historia y ver qué postura toma cada personaje. Está buena. Danay, ¿qué consejo darías a la familia del dicho que de pronto están pasando por una situación así y que se enteraron de una verdad que les va a cambiar la vida? Y esa verdad incluye amor. O sea, ¿así como en el capítulo? Puede ser, puede ser. No, pues si busquen ayuda psicológica, banda, porque salir de eso solo está muy heavy. O sea, primero asimilarlo, ¿no? Como tratar de entender lo que está pasando y por más trabajo que te cueste tratar de cabeza fría, porque de verdad luego el coraje o la adrenalina te gana y puedes llegar a hacer algo de lo que te arrepientas Y tomar decisiones malas. Malas, claro, que te perjudiquen a ti y a los que te rodean. Entonces, sí, por más feliz que esté la situación, espérate, cálmate, cálmate, no lo hagas. Calma, pero como ya te he dicho, para ver el arcohíris, hay que soportar la lluvia y para ver las cosas buenas hay que pasar también por cosas malas. Entonces, ya familia, ustedes verán cómo termina este capítulo. ¿Serán hermanos o no serán hermanos? ¿Seguirán con ese amor a pesar de ser hermanos? Sí, ¿sabes? Así que no se lo pierdan, Danay, como siempre, un placer tenerte por aquí. Te adoramos, lo sabes. Te adoramos, gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!